Bueno, como pudimos ver hoy en la rueda de prensa, nosotros estamos cónsonos con lo que expresó la alcaldía y nosotros como carnavaleros estamos en la disposición de aparecer o estar en todos los escenarios posibles de manera, claro, nada así, respetuosa, porque todos somos veganos, para poder dilucidar el caso. Y como dijimos en la intervención anterior, nosotros lo que queremos es que haya una conciliación efectiva como comunitarios, porque el carnaval no puede ser movido del espacio que está en una situación, por una decisión que afecta una tradición. Entonces, esto debe ser algo que debe morir la reflexión y de que todos nosotros podamos, unidos en la mesa del diálogo, llegar a las mejores prácticas. Claro está, como dije anteriormente, nosotros no podemos negociar la tradición. La tradición es estar en el casco cubano central de La Vega y, en segundo lugar, las cuevas pertenecen a la estructura cultural, porque reflejan varios aspectos importantes. Primero, es el reservorio donde están los diablos cojuelos y la zona de descanso. Es el punto de autogestión económica de cada grupo. Y es también una manera de descongestionar las calles principales en distintos momentos de la selección del carnaval. Y estas cuevas todas tienen seguridad. Lo que hay es, como le decimos, perfeccionar los reglamentos y de esa manera poder llegar a un acuerdo. Al ser esta una sorpresa para la ciudad de La Vega, ustedes como la representación del carnaval, ¿cómo se sienten? Bueno, realmente ha sido una estocada para nosotros, porque nosotros somos los carnavaleros, nosotros somos los que hacemos el carnaval. Somos parte integral de la comisión organizadora y también somos una institución jurídicamente válida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en ningún momento fuimos tomados en cuenta para expresar nuestra visión de lo que estaba sucediendo. Y además, otra cosa, entendemos que los vecinos de la zona tienen sus derechos, pero también tienen que ser canalizados por las vías correspondientes. Y entendemos quizás que ellos no utilizaron las vías correspondientes para poder llegar a un entendimiento sobre sus necesidades. ¿Cuál fue su impresión como carnavalero cuando escuchó la sentencia? Bueno, te digo, una sentencia que desconoce lo patrimonial que es el carnaval.